En uso de la palabra, el diputado Fernando Adolfo Iglesias. Gracias, Presidenta. Escucho de nuevo el argumento de los 100 años del endeudamiento. Y tenía una propuesta para hacerles a la bancada oficialista, los que estén en la tribuna, quien quiera. Pasan por mi despacho, yo tomo deuda en dólares a la tasa que tomó nuestro gobierno y a 100 años. Los que me quieran prestar, por favor, pasan por el despacho y acepto. Gracias. Y le gusta mucho lo de León Gieco. A León Gieco lo vi debutar acá cerca, en el Atlantic de la calle Belgrano, a Custicazo, y lo llevamos a la escuela, el normal de Avellaneda, con la banda de los caballos cansados, para financiar el viaje a Bariloche. Y está de moda. Empecemos con frases de rock. A mí me gusta Charlinito. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo un tiempo que fue hermoso, que el tiempo de la gloria de la cultura argentina, los diarios argentinos se leían en toda Latinoamérica. Buenos Aires era el faro cultural de la América hispana. Las revistas argentinas, como Vigiquen, se leían, lo recordaba el otro día, Vargas Llosa, en Perú. Y todo eso, y las películas argentinas se veían en toda... Inclusive en España, donde mis parientes las veían. Eso fue antes del 45. Antes de que Apple transformara a la cultura argentina en una unidad básica. Y en ese país del 45, que era el octavo país más rico del mundo, que tenía un PBI per cápita, cuatro veces más grande que el Brasil, ya nos igualaron. La inflación era del 1,6%. ¿Y saben por qué? Porque del otro lado de los subsidios no está la oposición neoliberal, macrista y de los CEOs. Del otro lado de los subsidios está el IVA de la polenta. El IVA de la polenta y de los alimentos que siguen subiendo y que nosotros, los CEOs neoliberales, le sacamos. Nosotros le sacamos el IVA a la polenta y a los alimentos. Y ustedes lo pusieron de nuevo, los defensores de los trabajadores. Sáquenselo, porque la gente no tiene para pagar la comida. Y tenemos el consumo más bajo de carne en 100 años, a los que prometieron que venían a reponer el asado. Yo no iba a hablar. Yo esperaba, me acabo de anotar, porque esperaba una cosa razonable, que se aprobara esto, que se aprobara por un plazo razonable, sin plata para la burocracia, con plata para los artistas, pero no para la burocracia, y sin agencias de espionaje como el Nodio, metidos adentro de la milanesa. No quisieron, quisieron meterlo en la grieta. Vamos a la grieta. Saludo al Ministro de Cultura. Es toda una declaración. Ministro de Cultura Tristan Bauer, un partisano, el de la tierra arrasada. Bauer, devuélvanos la tierra arrasada. La tierra arrasada que recibieron en 2019, tenía 60.000 millones de dólares menos de deuda. Tenía 10% menos de pobreza. Tenía superávit comercial, equilibrio fiscal, y superávit energética. Devuélvanos la tierra arrasada, Bauer. ¿Quieren sacar la cultura de la grieta? Saquémosla, saquémosla del Inca. Toda la guita del Inca va para las películas que les gustan a ustedes y para una sola parte de la sociedad argentina, que es menos de la mitad de la sociedad argentina. Y no me corran con Camponel y Brandoni, porque son amigos míos y yo sé lo que opinan. Llámenlos, no quiero hablar por otro, llámenlos por teléfono y pregúntenle si están de acuerdo en cómo se asigna la guita del Inca. Ustedes que lo quieren sacar de la grieta. Y pregunten en TELAM y en la TV Pública. Señora Presidente, yo soy periodista, diplomado en periodismo, tengo título universitario y soy máster de la Universidad de Boloña. Y hablo 5 idiomas. Si yo me presentara mañana, si yo me presentara mañana en la TV Pública y en TELAM, ¿me tomarían? No me tomarían, como no toman a miles de personas, porque toman solamente a los amigos para hacer política y para hacer partidismo. Esa es la verdad. Y todos los que agarran, todos ustedes que agarran los subsidios del Inca, que agarran los puestos de trabajo en TELAM y en la televisión pública, sabiendo que hay persecución política, sabiendo que hay listas negras virtuales, son cómplices de la persecución política y la discriminación política. Así que no me vengan a correr con cerrar la grieta. La Comisión de Cultura, señora Presidenta, estuvo parado 3 meses, 3 meses sin trabajar. Esa es la preocupación que tienen por la cultura. Se activan, ¿saben cuándo? Cuando está la platita de por medio. Entonces se activan y llenan las tribunas. 3 meses parado la Comisión de Cultura. Y cuando tuvieron que mandar este proyecto, no lo mandaron a cultura, lo mandaron a presupuesto. Pero mirá qué cosa. Todo el tiempo hablando en contra del capitalismo y todo el tiempo atrás de la platita. Esa es la verdad de la milanesa. Y esa es una política. Porque evalúan la calidad de las políticas públicas de acuerdo a la guita que se gasta, es decir, la guita que se llevan los amigos. La plata que se llevan los amigos para transformar las organizaciones de derechos humanos, para transformar las organizaciones feministas, para transformar las asociaciones culturales en unidades básicas. Unidades básicas. Presidente, el tiempo. No puedo hablar. Usted tiene que pedir perdón. Dejen terminar de hablar al diputado, por favor. Le pido al público. Señora Presidente. No se quejan de la presencia del público. A nosotros nos encanta que estén acá. Ahora dejemos que termine el diputado de hacer uso de la palabra. No, yo no voy a hablar. Debe hablar. A mí me llama la atención cuando yo hablo. Ya me leen la atención. Cuando haya silencio voy a hablar. Cuando haya silencio voy a hablar. Diputado continúa. La cooptación de los artistas mediante el dinero estatal no es de derecha y no es de izquierda. Es una actitud totalitaria que emplearon Mussolini, Hitler, Stalin y el general. Por eso voy a cerrar. Voy a cerrar, ya que les gusta tanto el rock nacional. Diputado, el tiempo. El tiempo, si me dejan hablar, puedo usarlo. Cuando haya silencio voy a cerrar. Cuando tenga silencio voy a hablar. Voy a cerrar con una canción de Charlie, ya que le gusta a León Gieco. A mí me gustaba mucho León Gieco. Me gusta más Charlie. Cierro con Charlie. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo tan solo les digo que es un bajón. Gracias, señora presidenta.